Imagina una novela donde los personajes fueran Esa novela existe Sueño-matografía Una novela de Moisés de las eras Fernández Entre el humor y el subrealismo El disparate y la locura Una novela loca Una novela corta que se lee en una tarde y se recuerda toda la vida Sueño-matografía Un homenaje al cine Un personaje extravagante Un anciano con un pasado complejo Un amor perdido Un crimen de por medio Un hombre que busca a una mujer Personajes cinematográficos que ayudan al protagonista Debes leerlo Sueño-matografía Sueño-matografía Publicado por Adarbe Editorial Un crimen de por medio Un crimen de por medio Primeno está demostrado UnIII